Hola amigos, mi nombre es Erika Karina y bienvenidos a Eriquita Keto Love. Si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas aquí abajito a mi canal donde están las letras rojas y dice suscribirte. Actives la campanita de notificaciones que te encuentra al lado también de donde dice suscribirte y así YouTube te avisará cada que yo suba un videíto aquí en esta plataforma. Hoy les traigo una receta deliciosa, fácil de preparar y por supuesto totalmente keto. Vamos a estar realizando unos nachos o popotes o tostitos como tú lo conozcas totalmente keto con poquitos ingredientes y facilito de preparar y sobre todo no vamos a utilizar el horno. Ya que muchas de ustedes me han dicho por favor Eriquita trae muchas más recetas donde no incluyas el horno porque muchas no tenemos horno en nuestras cocinas. Bueno, esta es una muy buena opción, después les traeré otra receta siempre un poco diferente, la voy a modificar y esa va a ser en horno. Pero en esta ocasión vamos a hacer estos popotes nachos o tostitos como le decimos nosotros en Ecuador sin horno. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues obviamente nuestra harina permitida en la dieta cetogénica o alimentación cetogénica. Yo estoy utilizando harina de almendras blanqueada. ¿Qué significa blanqueada? Que pues después de haber tostado la almendra tú le quitas las cáscaras y solamente queda la pepita blanca y esta es la que mueles. Eso significa harina de almendras blanqueadas. Yo voy a utilizar una taza y media. En caso de que no quieras utilizar de almendras puedes utilizar otro tipo de semilla como puede ser de calabaza, de linaza, como tú prefieras, pero yo te aconsejaría mucho mejor de almendras para que se acerque un poco más a los verdaderos nachos tradicionales. Vamos a utilizar media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de samtangam. El que yo estoy utilizando es la harina de almendras que yo estoy utilizando. Esta yo la compro en Aldi. Esta de aquí, como ustedes ven, es harinita blanqueada como la acaban de ver ahí. De esas una taza y media. Igual yo aquí abajo en la cajita de descripción pues yo les dejo todo aproximadamente lo que yo utilizo con las cantidades exactas. Aquí tengo el polvo para hornear y la samtangam. De esta media cucharadita y de esta también media cucharadita. Asegúrate y muy importante que tu polvo para hornear o baking power sea sin aluminio. Que sea muy importante. Por ejemplo, este de aquí dice no contiene aluminio. Este de aquí yo la pedí por Amazon. También la pueden encontrar en Walmart, en Golfoos y si no me equivoco en otra tienda más. En Costco no la he visto. Bueno. O la pueden pedir más rápido por Amazon. Asegúrense que sea sin aluminio. Eso es lo que yo estoy utilizando. Un huevo a temperatura ambiente. Y sal. Eso es todo para hacer nuestros popotes. Acá aparte ya tengo un rodillo para amasar nuestra masa. Papel manteca o papel mantequilla. Y un poco de engrasante. Esta vez yo voy a utilizar aceite de aguacate. Sin tanto preámbulo, vámonos a la preparación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a mezclar nuestros ingredientes secos. La taza y media de harina de almendras. Aquí le voy a poner la media cucharadita de samtangán y de polvo para hornear. Ya sabes, si tienes el polvo para hornear sin aluminio, muchísimo mejor. Mezclamos los ingredientes secos, que son estos tres. Ahora, después de haber mezclado bien esto de aquí, le vamos a poner el huevito. Pero antes de ponerlo ahí, yo lo voy a batir un poco. Un huevito aquí. Y voy a batir para que se me haga mucho más fácil mezclar todo. Pongo aquí mi huevito. Voy a ponerle también una cucharada aproximadamente de agua. Más o menos una cucharada. Yo lo estoy ahorita tirando prácticamente al ojo. Y esto de aquí lo vamos a mezclar. Aquí le podemos poner ya un poco de sal. Sal rosada o sal de Himalaya. Esto ya no sé ni cómo sale. Mejor le voy a poner la que tengo acá, que es más rápido. Un poquito de sal nomás, porque cuando ya van a estar, yo les voy a poner más saltita. Entonces, esto aquí vamos a mezclar bien. Vamos a hacer una masa un poco manejable. Recuerden que, pues, la harina de almendra no es que sea una harina tradicional, como siempre utilizamos esas harinas, donde son muy manejables. Pero se puede manejar esta masa. Vamos a utilizar la mano. Y aquí vamos, pues, entonces a formar esta masita. Que después la vamos a llevar a estirar. La vamos a llevar a estirar. Para eso voy a utilizar el papel mantequilla. O papel de manteca. No sé cómo ustedes lo conozcan. Miren, ya está un poco manejable esta masita. Así les tiene que quedar. No es que sea tan manejable que digamos, pero sí, sí se ayuda bastante el manejo de ella. Miren, así formamos nuestra masa. Ahora yo la voy a dividir aquí. ¿Y por qué la voy a dividir? Primero me voy a lavar las manos. O no, primero me agarro un cuchillo para dividirla de una vez. Y voy a tratar de hacerla en cuatro partes. Para hacer más rápido, más fácil el trabajo de ella. Ok, aquí la dividí en cuatro partes. Y pues así vamos a trabajar primero una, dos y tres. Cuatro bolitas. Entonces me lavo las manos para comenzar a trabajarla y mostrarles pues cómo hacer los popotes. Y ahora sí tengo mis manitos limpias. Aquí tengo el pedazo de papel mantequilla. Lo voy un poco a engrasar. Pues para evitar que se me pegue. Y aquí voy a poner una de mis bolitas. ¿Qué es lo por qué voy a hacer este paso hoy de aquí? Es simplemente para darle mucho más la forma de popotes. Ya puedes tender la masa tranquilamente. Pero quiero darle una forma visualmente más parecida a los popotes. Voy a engrasar este otro pedazo de papel. A la cual se lo voy a poner ahí encima. Siempre para evitar que se me pegue mi masita. Y aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a estirar. Pero primero con la mano voy a aplastar un poco para que no se me haga tan difícil estirada con el rodillo. Necesito un rodillo más pequeño que está muy grande. Y voy a comenzar a estirar. Voy a estirar mi masa. Entre tú más la estires, más delgada te quede pues los popotes te van a quedar mucho más crunchy. Y mucho obviamente más delgado. Más parecido a los normales. Entonces estiramos la masita. Y así voy a hacer con toda... Con todos los tres pedazos que aún me quedan acá. Ahora después de ya haber estirado. Ya para mí es suficiente ahí. Voy a reservar el papelito para seguir haciendo las otras. Aquí yo tengo este bol, este molde. ¿Para qué? Para hacer mucho más fácil el corte. El corte para los popotes. Me agarro un cuchillo que por acá lo tengo. Y voy a cortar el molde. Así. Vamos a sacar. Me salió aquí, guardenme. Me salió aquí pegada la masa. Este otro poco de masa, ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos a reservar y vamos a seguir trabajando con ella. Esto es hasta que terminemos toda la masa. Ahora vamos a hacer los popotes. Yo después al final les diré cuántos popotes me salieron con las cantidades que yo les estoy dando. Y cuántos gramos de carbo pues va a tener la masa completa y los popotes. Entonces vamos a ver. ¿Ok? Ahora sí me salió la redondela que yo buscaba. Y con un tajador de pizza vamos a hacer pues, para eso es este paso, para darle la forma más precisa de los popotes. Porque si tú deseas puedes estirar toda la masa y simplemente hacer los cortes. Pero yo prefiero hacerla así para que se me haga mucho más fácil. Y vamos a hacer estos cortes. Vamos a hacer ocho cortes aquí. Vamos a poner de la mitad. Vamos a sacar otras mitades. Y así. Exactamente. Aquí están. Los cortes de los popotes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto de aquí, así como está aquí, lo vamos a llevar al microondas. Más o menos de dos a tres minutos en intervalos de un minuto y medio, un minuto y medio. Lo sacamos del microondas y lo vamos a dejar enfriar y vamos a seguir con el resto. Mientras la primera tanda está en el microondas, vamos a seguir trabajando la otra parte que tenemos todavía, así hasta terminar nuestra masa. Ya me quedan dos bolitas. Esta es la segunda bolita que voy a utilizar. Hacemos el mismo proceso de amasar, de estirarla. Y cortamos y para darle la forma, con este bol, si no quieres hacer este paso, no lo hagas. Es solamente para yo poderme guiar bien y hacer bien bonito mis popotes o mis nachos o mis tostitos, como yo los llamo, o como lo llamamos en Ecuador. Quitamos el exceso de masa que lo vamos a reservar para seguir haciendo más popotes. Recuerden unos tres minutos en el microondas, el resto de masa, no más, porque después los vamos a terminar de cocinar, adivinen dónde, en la cocina, en la cocina normal. Aquí ya saqué estos del microondas, los vamos a dejar. Este es para que se endurezcan y se cocinen un poco, porque lo vamos a terminar de cocinar en un sartén. Aquí esto ya se puso totalmente duro. Lo voy a dejar, lo voy a reservar y lo voy a dejar enfriar. Y voy a seguir haciendo estas últimas que me faltan y estas. Bueno chicos y chicas, como ustedes verán aquí, aquí ya tengo, miren, todos mis popotes, no es popotes, topopes, ya me olvidé como se dicen. Los nachos y ¿qué vamos a hacer? Ya aquí están recién saliditos el microondas, los dejé enfriar cinco minutos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la cocina. Aquí las voy a mover. Y en un sartén antiadherente, que esté caliente, los vamos a poner. Le voy a poner un poquito nomás, así, de spray de aguacate. Esperen que me los acomodo bien, ahí, para que puedan ver bien. A llama media baja, no tanto, ni tan alta, ni tan baja, media baja. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer todos los popotes. ¿Cómo es popote? Los nachos, mejor dicho, díganme cómo es que se dice, en México más que todo. Los nachos y los vamos a adorar. Vamos a terminar su cocción aquí, en este sartén. Como ustedes verán, pues no utilizamos horno. Después les voy a traer otra recetita de estos mismos nachos, pero diferente, un poquito más diferente. Y ese sí va a ser al horno, al horno y con otros ingredientes. O al menos unos dos ingredientes más que le voy a poner. Esto de aquí, digamos, es como para hacerlos rapiditos, cinco minutos rápido. Pues tú los puedes acompañar con lo que tú quieras. Hoy, domingo, yo estoy haciendo esta receta. Ustedes quizás la verán en los próximos días. Como para un domingo que estás en familia, que quieres ver una movie, una película, Netflix. Y pues estos nachos los puedes comer tú y tu familia tranquilamente, sin salirte de la alimentación cetogénica. Entonces, una muy buena acción. A muchos se demorarán, pues unos diez minutos, no más. Y pues tienes tus nachos ya listos para disfrutarlos. Entonces, doramos todos los nachos y ya les muestro el resultado final. Por ambos lados, ambas caras, los vamos a dorar. El dorado que tú prefieras, si los quieres bien quemaditos, menos quemaditos. Y eso te lo dejo a tu elección. Entonces, nos vemos con el resultado final. Bueno, chicos y chicas, de aquí ya les presento el platito terminado. Nuestros nachos totalmente keto. Yo he acompañado con una salsa de queso. Ya muy pronto les voy a traer el videíto de esta salsita de queso totalmente keto y casera. Estos chips quedaron riquísimos. El olor cuando los estaba haciendo era como que estaba haciendo popcorn. Muy, muy rico. Miren, miren esta belleza ahí. Los voy a probar. Mmm, crocantito. Le doy decididamente 10 a esta receta. Crocantes, crocantes. Wow. Escuchen que los hicimos al sartén. Los hicimos en microondas. Miren. Si escucharon, crocantes. Ya saben, como siempre les digo, si esta receta te ha gustado y sobre todo te ayuda a llevar esta alimentación cetogénica, regálame una manito arriba, déjame en los comentarios, qué tal te pareció, suscríbete al canal, síguenos por nuestras redes sociales, estamos Facebook, Instagram, como eriquita ketolos. Te puedes unir a nuestro grupo de Facebook o de Instagram, de cualquiera de los dos, nos encuentras como eriquita ketolos. Sin nada más que decirle, Dios los bendiga. Espero esta receta les haya gustado como a mí y me la voy a disfrutar, pues. Y sin nada más que decirles, nos vemos en otra próxima recetita. Bye. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias por su apoyo.